ELEGANTE 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 Y ELEGANTE UUUU ELEGANTE ELEGANTE CERRE MUCHO en la penúltima curva en la penúltima curva en la penúltima curva ahí está tomando la penúltima curva precisamente el coche rojo en Cajahuilca ahí vemos el coche verde blanco azul a gran velocidad en esta bajadita de tensión va a tomar la última curva ahí lo vemos con el motor KCM que se aproximan a la meta para culminar este torsión especial en la penúltima curva con mucha cautela ahí está viendo el coche a la meta para culminar este torsión especial en la penúltima curva 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 el motor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!